Considerada también por muchos como la ciudad de la eterna primavera y un lugar que invita a la familiaridad y a la tranquilidad. Con eso, le damos la bienvenida a Jarabacoa. ¿Qué tal amigos? William Ramos por aquí. El día de hoy les tengo una sorpresa. Atención, porque estamos en Jarabacoa. Así nos recibe esta casa. Fíjense la entrada. Desde un inicio ya uno dice ¡Wow! O sea, es imponente desde el principio. Vamos a proceder a abrir esta puerta y aquí es que comienza la magia. Empezamos por aquí con una chimenea. Me informan que esto es un regalo que nos tienen a nosotros con café desde aquí de Jarabacoa. Muy bueno, por cierto. Continuando por esta parte, yo siempre digo que lo que siempre me mata son las vistas. Y si hablamos de vista y estamos en Jarabacoa, pues eso es lo primero que hay que mencionar. Fíjense que esto es una pequeña sala. Miren qué comedor más bonito. La cocina naturalmente y este living room con esta pantalla que está conectada a internet. Todo conectado a internet. Veo por aquí esto que nos pone inclusive la temperatura. Aquí se puede controlar algunas cosas de la casa también. Hemos venido a pasar un fin de semana con la familia. Yo invité inclusive a mis padres. Nosotros siempre hemos estado muy conectados con Jarabacoa porque nosotros somos de La Vega. Entonces estar aquí hoy para mí es doblemente especial. Esta es otra área que vamos a bajar en un rato. Fíjense allá abajo donde está el área del jacuzzi. Se las voy a mostrar en breve pero para que tengan una idea cómo se ve desde este lugar donde estoy ahora. que está viene siendo como la habitación principal. Miren qué delicia. ¡Wow! Miren eso qué hermoso. Usted despertando aquí con esta tacita un cafecito. ¡Madre mía! Y lo que les menciono que nunca se puede quedar la vista, señores. O sea, usted despierta y tener esto aquí al frente bueno, una maravilla. Díganlo ustedes. Aquí una máquina de café. Puede poner sus vinos aquí a enfriar para que estén a la temperatura correcta. Encontramos con otra habitación también preciosa. Empezamos ahí. Un baño por aquí. Habitación doble por aquí abajo. ¿Ok? Preciosa también su vista por ahí con una hamaca. Mejor de ahí, señores. Increíble. Miren qué chulería. Antigamente usted sale de la habitación entonces también tiene esta otra sala al lado de la hamaca. Entonces tenemos estas mecedoras dominicanas muy típicas. Nuevamente otra habitación con una cama doble. Precioso. Todo esto son aire acondicionado pero siéndole sincero con el frío que hace en Jarabacoa no sé si se llegan a prender. Fíjense cómo se ve desde aquí esta habitación doble igual que la otra. Aquí está el jacuzzi. Un jacuzzi climatizado. Eso se puede calentar para que usted entienda. Pero miren mi parte favorita que es esta porque me acuerda mucho a mi época de niñez y claro que sí mi parte aventurera. Miren cómo se ve señores esta tienda de campaña. Esas linternas por ahí que los niños desde que vieron eso ya ustedes saben se volvieron locos. Lo miramos desde aquí fíjense entonces cómo salió y entonces miren cómo se encuentran aquí ya con la vista. ¡Suscríbete! 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 y usted llegó directo de su hospital con la ropa del centro médico y llegó directo para acá trajo su traguito como debe ser y cigarro también trajo claro ese jacuzzi climatizado allá abajo puede ser interesante bueno yo no sé pero lo que la chava ahí viene aparentemente aquí se va a comer y es interesante que se entienda que todo esto viene incluido con el alojamiento o sea usted tiene acceso a este barbecue esta parte que me parece una genialidad muy bonito y hasta un asiento tiene ahí por si se quiere sentar el chef que usted está cocinando ahí Cerrone aquí estamos haciendo unos chorizos argentinos una longanisita y unos pinchos de vegetales bien es bueno que se sepa que ese jacuzzi allá abajo está climatizado me dio la gana de meterse el jacuzzi está calientico ahora mismo a mí me parece bueno que aunque haya neblina y esté frío que se mete allá adentro con esa agua calientica y entonces esto cuando usted quiere llamar si hay gente en la piscina que quiere llamar que ya la comida está lista usted le dio ahí y se va por el juidero de una vez y se va por el juicio y se va por el juicio de su chocolate caliente está bueno en esto estamos haciendo una sesión de foto a la doctora mi madre porque yo siempre soy la fotógrafa así que me tocó a mí hoy hay que sacarle su foto y con la doña y con su paisaje allá atrás porque acá y como se llama un hombre fit temprano en la mañana el tigre está dando brinco ahí señores ese tigre es un bacán de mano mío es duro tu papá interesante que se entiendan señores que aquí tenemos para todos los gustos que puede levantarse hacer ejercicio puede levantarse con una taza de café puede levantarse meditar un poco también como no o tomarlo suave señores porque aquí se vino a gozar y a disfrutar y a cogerlo con calma así que ahí le dejo esa elección eso lo eso lo eligen tú quieres dar brinco con tu papá lo que tú haces comer ah pues vamos a comer entonces la razón por la que le dicen caca de los monjes es porque aquí hay un monasterio de sacerdote todo lo que Service lo que nos ayudamos es que no se v arrivederci el pibre de más a la hecha para y en cuenta que para poder a los lugares debes de comida sana o con tu papá lo es a ver aquí que al ver ahí lo que nos quedamos en él no es no es aunque no es te voy a dejar el pibre y es el de la que nos quedan de la luz y es el pibre y es el dito de la luz y es el mío que nos quedan de turno en el día que nos quedan bien y con todos los dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.